Yo soy Nomi. Yo soy Gonzalo. Y esto es Un Mate Mexicali Sound. ¿Qué onda, chicos? Sean bienvenidos a un minuto más. Por fin estamos en lunecito arrancando la nueva semanita con un nuevo mes. En serio hay que ponerle toda la actitud al positivismo que así va a ser bastante productiva. Saben en serio que los queremos muchísimo y también por eso nos encanta poderlos saludar a través de estos videitos, así que te invitamos a que nos compartas cualquier comentario, sugerencia, en serio que siempre tratamos de responderles lo más rápido posible. Así mismo recuerden que al finalizar cualquier videito, siempre les vamos a compartir nuestra opinión. Y muy importante, no olviden decirnos a través de nuestras redes sociales. Nuestro querido país está lleno obviamente de gente trabajadora, gente luchona, por lo tanto se merece contar con una buena protección que esté a la altura de todos los ciudadanos. Es así que nos pone a pensar si realmente es necesario contar con el equipo que hoy en día, un ejemplo la Guardia Nacional está contando que es proveniente del extranjero o por qué no confiar altamente en nuestro equipo, ya que hay que recordar que existen tanto la industria militar como la industria civil que le puede generar un bienestar y un equipo muchísimo mejor que el que viene de fuera. Muy buena pregunta, con estos gigantes aprazados. Y bueno, vamos a conocer las características, el por qué es mejor. Vamos a ver. Nuestro país sin duda está lleno de gente trabajadora, dedicada, inteligente y muy luchadora, capaz de enfrentar cualquier situación o circunstancia con el gran ingenio mexicano que nos caracteriza. Es así que el día de hoy nos ha llegado la pregunta respecto a uno de los equipos que suele estar al servicio en actualidad en Guardia Nacional, ya que diversos desfiles del 16 de septiembre lo hemos podido apreciar, el cual suele ser de origen estadounidense, pero por qué no utilizar el similar equipo realizado y fabricado por nuestro propio país, el cual incluso se llega a adaptar más a las misiones de las diversas fuerzas armadas. Asimismo tiene mayor capacidad que el de origen extranjero, incluyendo los gastos de mantenimiento como el de traslado, y ni que hablar del sinfín de acuerdos que se deben de negociar para su adquisición, razones más por las que el día de hoy analizamos sus diferencias. Sin duda una de las unidades que más les impactó en el anterior desfile de la independencia, fue un vehículo transferido de la Policía Federal que aunque no es un vehículo nuevo su tamaño y diseño hizo llamar la atención de todos los espectadores, por lo que sin más ni menos se trata del vehículo táctico blindado 4x4, Alpandarmoni Pitbull Vickies, perteneciente a la Guardia Nacional Mexicana. Este vehículo de fabricación estadounidense está montado sobre el chasis de un camión Ford F500, 50ZL, que le permite transportar hasta 10 personas incluyendo el conductor, tiene un peso de casi 10.5 toneladas. Emplea un motor V8 turbo diésel con 300 caballos de fuerza. Sus ruedas le permiten rodar sin aire en caso de recibir un impacto balístico. Asimismo estos vehículos ofrecen uno de los más altos estándares de protección balística, utilizando materiales certificados de alta calidad para enfrentar las situaciones más peligrosas que se. Presentan a nuestras fuerzas de orden y seguridad, sobre todo en la lucha contra la delincuencia. Su capacidad exterior-interior posee 5 accesos, 4 puertas laterales y una posterior. También tiene una escotilla en el techo y una torreta para un tirador. Posee 4 troneras a cada costado y una posterior, esto para poder realizar disparos desde el interior. Asimismo porta el esquema de la GN en color blanco con franjas ajedrezadas en blanco y negro, y los títulos negros en los costados y parte posterior blindaje. Este blindaje puede resistir prácticamente todas las armas de mano, incluyendo las conocidas como largas, como los rifles, rifles de asalto y algunas escopetas. El vehículo posee cristales capaz de aguantar munición de gran calibre, protección de tanque de combustible bajos con protecciones contra minas y granadas, refuerzos en los pilares y neumáticos de 20 pulgadas. Pues una de las grandes ventajas del pitbull es el linaje pesado de varias capas, pues garantiza que los disparos como pistolas e incluso rifles se dispersan sin peligro, incluso para los soldados dentro del vehículo. Pero recordemos que este no es de origen nacional o de algún otro país de Latinoamérica, ya que recordemos que solemos compartir algunas necesidades de seguridad similares, razón por la cual este vehículo nunca fue puesto en práctica. Asimismo recordemos que para su adquisición hay que llenar diversas autorizaciones por parte de nuestro vecino del norte, así como los acuerdos de adquisición en donde incluyen la cantidad que se le permite comprar, así como el acuerdo de traslado y mantenimiento, superando en ocasiones el presupuesto destinado. Por lo que ahora analizaremos el vehículo similar, fabricado y diseñado por manos mexicanas, calificado de imparable, utilizado por los grupos especiales en situaciones de alto impacto. Por lo que sin más nos referimos a el vehículo táctico 4x4 blindado, denominado Black Mambe, ya que es una unidad artillada y reforzada con acero balístico para uso castrense y policial urbano, asimismo para transporte de reos de alta peligrosidad y en operaciones antimotines, punta de convoy, puesto de control o centro de mando. Asimismo, este vehículo de apoyo de reacción rápida es el componente principal en tácticas de evaluación de lesionados y detecciones en zonas de alto riesgo o como rescate de rehenes. También posee una capacidad de blindaje en tres niveles para el combate al crimen organizado, pues este titán blindado fue desarrollado y construido por la empresa mexicana de blindaje TPS Armer, una empresa que es punta en Latinoamérica. El vehículo tiene una capacidad de 8 a 12 personas y un blindaje opaco de acero balístico con durezas superiores a los 500. Asimismo, es el primero y fabricado exclusivamente para las fuerzas especiales, ampliamente certificado lote por lote de metal como acero de grado militar y con blindaje de 42 milímetros en los cristales con la misión de repeler a ataques desde el interior. Pues fue diseñado con una escotilla superior, que cuenta con soporte para un arma para adaptar torretas eléctricas giratorias y motorizadas, esto para montar ametralladoras de 5.56 o 7.62 milímetros o calibre 50. Los riñes de artillería de 20 pulgadas de diámetro con una tecnología Runflat en las llantas, que le permite seguir rodando incluso sin aire, así como el sistema supresor de incendios antibombas Molotov y un tanque de gasolina con capacidad de 280 litros que le brinda una autonomía de 500 kilómetros. Por lo que hacen que el Black Mambes sea casi imposible de detener en pavimento o terracería, esto gracias a toda esa tecnología protección y el potente motor, pues el Black Mambes es ideal para las más peligrosas tareas, esto gracias a su excelente calidad y confiabilidad, pues hay que recordar que estos están probados en actividades reales del día a día de nuestras Fuerzas Armadas, así como la confiabilidad de fabricado y hecho por manos mexicanas. Asimismo está fabricado sobre un chasis Dodge Ram 5500, una vista dependiendo del nivel de blindaje de la unidad, su desarrollo y concepción, pues estuvo pensada en el tipo de operaciones que en México se llevan a cabo, lo cual en comparación con otros vehículos extranjeros de su tipo importados, lo hace un automotor más ligero y acorde a la orografía nacional. Pero lo más importante es que este cuenta con costo de adquisición bastante bajo a comparación del estadounidense, asimismo es realizado por la industria militar mexicana, generando bolsa a laborar para cientos de familias mexicanas, así como su necesidad de utilización está abierta a fabricar cuantos se necesiten, como también el mantenimiento de los mismos siempre sería llevado a cabo en territorio nación. Por lo que ha llegado el momento de saber su opinión al respecto, ¿qué vehículo creen que sea mejor para nuestras Fuerzas Armadas? Asimismo, ¿por qué creen que nuestro país sigue adquiriendo equipamiento del extranjero, sabiendo que tenemos la capacidad para fabricar nuestro equipo? Fuerzas Armadas Gracias por ver el video. 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 Como siempre decimos, lo hecho en México está más que bien hecho, que si bien sabemos que tiene una buena comparativa, pero creo que siempre está en nosotros creer en nuestra gente, en nuestra industria. Y ahora sí, darles el verdadero valor que se merece nuestro propio equipo. Así que bueno familia, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado y como esta lección en nuestros videos, no podemos dejar solo a algunos de los integrantes que son... ¡Suscríbete! 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 Así que bueno familia hermosa, esto ha sido todo por el video de hoy y sin más, ¿cuándo estamos viendo amor? Para la próxima. Bye. ¡Suscríbete!